¡Ready! ¡Boys! Nuestro buen amigo Jack se encontraba defecando o como vulgarmente decimos, haciendo caca. Tan tranquilo con su consola portátil disfrutando de un rato placentero de intimidad. Libre de toda sospecha de que su vecina le espiaba. La que a su vez tenía una hermana gemela siamesa, capaz de visionar lo mismo que percibía el cerebro de su hermana. La cual practica asiduamente la brujería y es perseguida constantemente por su difunto y deforme marido Antonio. El cual es íntimo amigo de una poderosa espiritista calva y diabética. Antonio al contarle esta anécdota graciosa a la mujer de como Jack hacía caca pensando que nadie lo vería. La espiritista visionando esa fecal escena, sufrió un repentino bajón de azúcar debido a su enfermedad. Dejando su cerebro totalmente vulnerable a agentes externos. Como por ejemplo de Charles Xavier, jefe mutante de la patrulla X. Que llevaba bastante tiempo queriendo acceder al cerebro de la joven. Para desmontar los planes de un antiguo cliente suyo llamado Magneto. Pero Charles al visualizar esa escatológica escena. Sufrió de un micro infarto. Lo cual le despistó. Y dejó vía libre de acceso a su cerebro a unos extraterrestres. Que ya llevaban echándole el ojo hacía unos meses. Los cuales desde un cibercafé inmundo de Marte. Descargaron esa escena del cerebro de Charles. Para subirlo a la plataforma YouTube Mine. La versión de YouTube interplanetaria. Creada por el amo y dios del universo Mega Mine. El espantoso vídeo de Jack se hizo viral por toda la galaxia. Convirtiéndole a este en un personaje increíblemente famoso. Sacaron libros, figuras, programas de televisión. E incluso sacaron una película protagonizada por Jeffrey Stallone. El Sylvester Stallone maligno de un universo paralelo a la Tierra. Llamado Exilon 4 Alpha. Pero como os decía. Jack se encontraba defecando. O como vulgarmente decimos. Haciendo caca. Tan tranquilo con su consola portátil. Disfrutando de su rato placentero de intimidad.